El tamaño de las banquetas y algunas características para mejorar la calidad de tránsito de los seres humanos, no nada más de los coches. Tengo el problema en Rojano, hemos ido atendiendo a los vecinos. Quizás razonando hay algunas modificaciones que habremos de hacer, pero acuérdense que todos los proyectos hoy obedecen a una legislación y reglamentación donde tenemos que proteger al peatón de tercera edad, a los menores de edad, a todos que puedan circular en banquetas aptas para el ser humano. Hay unas que están peligrosísimas donde vas caminando y te puedes atropezar para irte al arroyo vehicular. Entonces tenemos que hacerlo integral, esa calle fue revisada precisamente. A la hora que íbamos a hacer únicamente la pavimentación, se suspendió para hacer un proyecto integral donde mejoráramos las banquetas que son muy pequeñas y hay entradas a las cocheras y de bajada. Entonces la gente se resbala y ponemos en riesgo a las personas. Se mejoró, estamos dialogando con ellos. A mí me llamó la atención que no quieren, no va a haber jardineras, pero son como las que están aquí atrás del palacio, que tienen una rueda y que tienen un arbustito. Y me llama la atención, también es justo escuchar, a nosotros también nos piden ambientalmente que tengamos también respeto al medio ambiente, sin embargo, pues están en franca idea de que no se ponga ninguna jardinera. Entonces, pues es cuestión de diálogo y que nos ayuden también los vecinos a cumplir con la normatividad, si no nos observarían la obra o inclusive la cancelarían. Entonces, pues vamos a trabajar con ellos para llegar a acuerdos que ni ellos sufran alguna preocupación y que nosotros cumplamos con la norma tanto de desarrollo urbano vigente como la ambiental y pues vamos a caminar de la mano, como lo hacemos con todos los vecinos que tienen un arbustito. Este es el estilo de gobierno que queremos implementar. Nada más que nos ayuden, que platiquemos y creo que se resuelven todo ese tipo de... Gracias por ver el video.